El sueldo en nuestro país es muy bajo. Si tú vas a la tienda y llevas un billete de a 100, te vas a traer un litro de leche, no te va a alcanzar para las tortillas. ¿Y qué le haces? La población no podemos pagar muchas veces ni un kilo de tortilla, no podemos pagar muchas cosas. Llegamos así al día. Pues a veces no alcanza realmente el dinero y más como uno de estudiante. ¿Cuál sería un lujo para usted? Algo que usted diga, híjole, hoy me lo merezco. Un helado. Carnes una vez a la semana porque si no, no te va a alcanzar. Para mí un lujo pues prácticamente es comer sanamente. Ir al sitio a ver la película que se estrena. La comida. Construirte o comprar un terreno, estamos hablando que tienes que tener 600 mil pesos. ¿Cuándo lo vas a juntar? Prácticamente la mitad de tu sueldo, más de la mitad de tu sueldo se te va en pagar renta y ya lo demás puses comida y pasajes y sobrevivir. Dicen que la felicidad no se hace con dinero, pero cómo te ayuda el dinero. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ruida Social, el programa favorito de México, Latinoamérica y... Marcelo Obrada. No, ¿quién? ¿Qué podrá ser? Una gran celebridad. ¿Y de todas las celebridades del mundo? Coraje. El perro coraje, dice Paps. Hoy estamos nuevamente en las calles de la Ciudad de México, la maravillosa Alameda aquí en el centro de la ciudad, porque venimos a hablar con las personas que... Hoy hay mucha gente. Hoy parece que algo regalan, ¿verdad? Hoy. Hoy hay muchísima gente y queremos justo hablar con las personas que nos permitan platicar con ellos sobre el salario en México. Hay mucho, este, ¿cómo decirte? Mucho revuelo, ¿no? Como que si tú te metes a buscar un poco de información, te das cuenta que como que la mayoría de personas no conocen lo que implica tener una clase social baja o cuánto es el salario, la clase social media y la clase social alta. Entonces vamos a hablar un poco del salario, si es suficiente para más o menos sondear cómo está el salario en México. Y también te voy a dejar con una pequeña investigación que hicimos sobre el salario. Y bueno, aquí te dejo con eso y acompáñame a conocer a estas personas. De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada por el INEGI, en el último trimestre del 2023, la población económicamente activa del país fue de 61 millones de personas. 40.8% son mujeres y 59.2% hombres. El INEGI señala que la mayor parte de los mexicanos reciben un salario promedio de 7.380 pesos al mes. El segundo grupo de sueldo que mayor cantidad de personas recibe es de apenas 3.690 pesos en promedio al mes, mientras que la media se ubica en los 11.000 pesos mensuales. En general, aquellos con mayor nivel educativo tienden a recibir salarios más altos, aunque esto no es una regla, ya que no es poco común ver personas que teniendo estudios o hasta maestrías encuentran muchísima dificultad para conseguir un empleo, o incluso ganan igual o menos que una persona que no haya estudiado en algunos casos. En todo el país, más de la mitad de las personas viven pobreza y pertenece a la clase baja. Según lo que dicen las estadísticas, hay seis clases sociales en México y esto también se divide en grupos como urbano o rural, pues no es lo mismo ganar 7.000 pesos al mes viviendo en la ciudad que viviendo en alguna zona rural, donde los costos de vivienda y alimentos son más accesibles. Las clases son Baja-Baja Representa al 35% de la población Baja-Alta Se estima que es el 25% de la población En Media-Baja se encuentra el 20% de la población nacional Media-Alta Solamente el 14% de la población Alta-Baja 5% de la población Y Alta-Alta Con solamente 1% de la población nacional Somos más que un número Lo que uno gana no debe ser motivo de exclusión social Pero para tener un panorama claro lo voy a poner en números La clase social baja debe tener un ingreso mínimo de 12.000 pesos mensuales La clase social media empieza a partir de los 22.000 pesos mensuales Y la clase social alta necesita un ingreso mensual mínimo de 77.000 pesos Saber estos números nos hace poder ver la dura realidad de los salarios que hay en México Si bien se han visto avances importantes en cuanto al sueldo promedio de los trabajadores aún falta mucho camino por recorrer para lograr una remuneración justa para los mexicanos ¿Cómo es su nombre? David Carrillo Sánchez David, ¿usted de qué se dedica? Soy trabajador ¿De qué? Empleado Estaba trabajando en una papelería pero igualmente ¿Como de ayudante? Ajá, como de ayudante, sí Se puede decir ¿Cuál era su salario en la papelería? Te dan, vaya, los 200, 300 pesos Ajá, más o menos aproximadamente es el sueldo Al día ¿Y cuántas horas trabajaba usted al día? Serían 8 horas aproximadamente ¿8 horas, 300 pesos? Sí ¿Alcanza? No tanto El sueldo en nuestro país es muy bajo ya que los costos de una comida son muy altos entonces, obviamente, si vas a pagar tienes que llevar tu desayuno para no agarrar de tu salario que vas a cobrar en la semana para que te pueda rendir Claro, tu salario y aparte, o sea, la comida y los pasajes Los gastos de la familia, obviamente los estudios de tus hijos pues es algo que no te va a alcanzar no te va a alcanzar porque no te va a alcanzar los pesos han subido bastante ¿Su esposa trabajaba? No ¿Cuántos hijos tiene usted? Uno Se oye muy complicado o sea, para dos para tres personas Para tres personas 300 pesos Sí, efectivamente es muy complicado ya que si tú vas a la tienda y llevas un billete de a 100 te vas a traer un litro de leche no te va a alcanzar para las tortillas y pues, ¿qué le haces? Es lo que hay ni el cachillero de huevos o sea, el de 100 pesos se te va a ir así Sí, no, así Sí, sí Llegando a la tienda ya no regresas con cambios vas a ocupar otro billete hasta de 50 pesos para traer lo mínimo necesario ¿Antes también, qué hacía? Mira, lamentablemente la situación en nuestro país en trabajo es muy difícil más que nada a mi edad ¿Sí? Hay un rango de edad en lo que te piden en el trabajo es hasta los 40 años o 35 entonces la gente de 40 años a 55 que todavía puedes desempeñar algo o sea, estamos desempleados así de fácil ¿Por qué? Porque sí norman reglas y todo ¿no? en nuestra República Mexicana pero nunca se han fijado en ese rango de edad que te quedas sin trabajo o sea ¿Qué es la para mi punto de vista la etapa en la que uno está más fuerte? Efectivamente De los 35 a los 50 es tu etapa yo creo que más fuerte de trabajo La cuestión es de que piensan que ahora una persona ya de esta edad como que ya no te va a rendir físicamente en estos empleos y pues obviamente no quieren que crees una de pensiones vaya en ningún trabajo ya te dicen ah, sabes que ya ahora ya vas a dejar de ser empleado y pues ya te vas a pensionar o sea, ya no se puede o sea, para mí por ejemplo me fue muy difícil y eso de que un familiar me ayudó aquí si no hay un padrino pues obviamente no vas a entrar a ningún trabajo a ninguna institución de gobierno por ejemplo no vas a poder trabajar mucho menos entonces es muy difícil y digamos a estos gastos que usted tenía se sumaba que usted pagara renta sí una renta tienes que pagar de ahí mismo telefonía por ejemplo cuando fue lo del COVID igualmente las tareas se hacían todo por internet y todo eso y pues tenías que estar pagando para que todo saliera bien de la escuela los servicios en servicios y todo eso pues se están yendo como unos dos mil pesos o tres mil si no es que más ¿cuánto necesitaría usted ganar al mes para sentirse totalmente despreocupado? siete mil quinientos así aproximadamente haciendo cálculos con siete mil quinientos usted podría no es muy elevado ni muy pero yo creo que ocho mil pesos sería lo ideal un tope ¿cuál sería un lujo para usted? algo que usted diga híjole hoy me lo merezco ¿qué sería para usted? un helado un helado un helado pero un buen helado vaya no un helado de esos de conito chafón acá un helado pero que te cueste unos ochenta pesos es que si también en el helado ya está bien caro si no carísimo la otra vez me compré un Santa Clara dije me lo merezco pero pues ochenta pesos dije pues ya ni modo a veces te gastas en otras cosas que no valen la pena y a veces no nos damos un gusto porque dices órale pues ya me compré esto o ya me compré aquello y ya nos dejamos a nosotros de darnos gustos personales ahorita cuenta gente depende de usted en casa su esposa y su hija me dijo todavía o ya salió de casa no 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 todavía todavía están dependiendo de usted ahorita también supongo que ha tenido etapas de no trabajar bastante ¿cómo lleva usted esos momentos? en ese tiempo mi esposa trabajaba pero pues obviamente uno como hombre pues no te sientes bien bien ¿no? como en una cuestión de que usted quisiera darle todo a su esposa y que ella no tuviera la necesidad de salir a trabajar efectivamente ¿en este momento usted cuántos años tiene? 53 ¿usted ha tenido la posibilidad de ahorrar? es complicado no es súper complicadísimo o sea aquí vas al día la otra vez tenía una plática con mi señora madre y le digo de que yo mi generación y la de generación de más atrás ya no se pudieron comprar un terreno ya fue muy complicado la mayoría de todas las personas de entre 30 a 40 años viven en la casa de sus papás ¿por qué? porque construirte o comprar un terreno estamos hablando que tienes que tener 600 mil pesos ¿cuándo lo das a juntar? nunca ¿se considera usted una persona trabajadora? no, bastante todavía tengo la fortaleza para poder desempeñar un empleo y por ejemplo sí se me hace muy triste a mí cuando veo que ya regular una ley o sea hay muchas personas de mi edad que las deberían de emplear y decirle a una empresa oye ¿sabes qué? mira si me empleas a tantas personas te voy a dar la oportunidad de descontarte de esto no vas a pagar estos en hacienda lo que le cobran a las empresas como un estímulo para contratar gente de otra edad exactamente así como le dan la oportunidad por ejemplo a los viejitos que empacan en las tiendas de autoservicio también o sea darle la oportunidad a esta gente que deja entre comillas de ser una persona que por cumplir a 30 años porque ve una solicitud de empleo y te va a decir hasta qué edad o sea no alcanza ni a los 30 entonces eso es muy difícil que una persona sea de clase social alta ¿cuánto dinero piensa que necesita ganar una persona? son de 50 mil pesos para una persona para que traiga un carro no de alta gama pero para que traiga un buen vehículo tengas para pagar una renta o una casa ok y una clase media ¿cuánto tendré que ganar al mes? unos 30 mil pesos 30 mil pesos y la clase baja sería de 30 mil pesos para abajo hacia abajo sí casi pegándole a los entre 8 mil 10 mil y yo creo que sus necesidades ponle tú que no tendría una excelente calidad de vida pero cubriría sus necesidades mayor mayormente era lo que comentábamos hace rato que también el derecho a la recreación claro es algo básico porque si no uno está todo el tiempo con el estrés y que si esto no esto no esto no esto no esto no esto no cuidando cada peso y nunca hay espacio para la recreación eso también nos afecta demasiado de hecho lamentablemente esto quebrantó a las familias mexicanas yo me doy cuenta porque pues recuerdo que mis papás esperaban que fuera sábado o domingo y lo veías los parques todo lo veías lleno había mucha alegría y todo eso pero en aquellos entonces en la época de los 80 85 no había una situación tan difícil en nuestro país alcanzaba el dinero aquí parte de la vida es la felicidad dicen que la felicidad no se hace con dinero pero como te ayuda el dinero dígame usted respóndeme ahora la pregunta ¿cuánto crees que te vas a gastar en el cine por 5 integrantes de una familia? no pues más de mil pesos exactamente más de mil pesos o no mandas el hijo a la escuela toda la semana o vas al cine y esa es una decisión que no se debería de tomar ¿cómo es su nombre? yo me llamo Ansi Sofía ¿y tú? Guadalupe alguien chicas a ver las veo muy arregladas pues es que nos estamos graduando de la universidad ¿qué estudiaron? ciencias de la comunicación ¿cómo se sienten como recién graduadas? pues la verdad muy emocionadas yo creo que de mi parte muy contenta porque es un logro más en mi vida y la verdad es que yo voy para adelante entonces me siento contenta por esa parte ¿tienes muchos sueños por cumplir? sí, tengo muchos sueños por cumplir era algo que siempre había querido estudiar aparte tengo otra licenciatura entonces ya es mi segunda carrera y eso me impulsa como a seguir mejorando ¿qué estudiaste antes? psicología y tú cuéntame ¿por qué comunicación? bueno pues yo me quiero de cara a las redes sociales en redes sociales pues publicidad como en una empresa o relaciones públicas ¿tienen una idea más o menos promedio de cuánto es el salario que está generando una persona que se dedique a lo que ustedes quieren hacer? según yo tengo como unos 20 mil 20 mil porque tú quisieras ganar al mes ajá sí ¿y tú? bueno en el ámbito de la comunicación es una de las carreras peor pagadas en México y no tápate los oídos pues sí quien es periodista en México lo sabemos es más por vocación que por cuestión monetaria entonces más o menos unos 18 mil 20 mil pesos al mes como comunicólogo como psicólogo pues imagínate estamos en México en un país donde la salud mental si quieres algo que puedan pagar es un privilegio y se los digo la terapia es un privilegio entonces como psicólogos creo que debemos de tener muchísima conciencia de clase y ofertar servicios a la comunidad accesibles a su presupuesto ¿tú todavía vives con tus padres? sí ¿te pagan digamos tus cosas o tú ya empiezas a pagar algunos de tus gastos? anteriormente mis papás sí me daban me apoyaban económicamente pero ahorita desde que empecé con mis prácticas pues ya me hago responsable yo de mis gastos de mis pasajes ok o sea digamos que vas empezando como a entrar a la vida de adulto de que ya pago mis pasajes y se me antoja esto ¿y cómo fue ese cambio para ti? pues sí fue brusco y la verdad es que pues a veces no alcanza realmente el dinero y más como uno de estudiante ¿no? de que pues sí es un poco difícil pues tratamos de echarle ganas y pues salir adelante ok ¿y tú vives con tus padres? no yo llevaba muchísimos años que salí de casa de mi madre desde los 19 años me salí de casa de mi madre y pues empecé desde abajo en un cuartito muy chiquito viviendo solita pagándome mis rentas pasando hambre porque es lo que realmente vivimos los jóvenes y pues quien quiere ser independiente es como lo que se vive ¿no? yo pues vivo con rumis entonces es como también esa parte de aprender a relacionarte esa parte de aprender como a ceder para poder sobrevivir en esta sociedad donde todo sale muy caro porque todo sale muy caro ya la ciudad de México se ha vuelto un lugar donde todo es caro para vivir entonces sí pero sí me costó muchísimo trabajo la independencia queriendo estudiar entrando al mundo académico pues sí se dificulta pero si te escuchan a ver ¿se pueden pegar más a mí? sí ya muy amigas solo tenemos que la gente sepa solo tenemos dos micrófonos y somos tres entonces yo perdí en este volado y yo tengo micrófono por eso a lo mejor me voy a ir más bajito ¿han platicado con algunas personas que se dediquen a lo mismo que ustedes? este yo sí ¿y qué te dicen como de cómo está el mundo laboral? pues con las personas que he platicado se dedican en el ámbito periodístico pues una es muy mal pagado también yo tengo muchas personas conocidas que han estudiado comunicación doctor arquitecto llámalo lo que tú quieras todos salimos de la carrera con un gran sueño y de pronto sí para que no sientan que es contra la comunicación pero la realidad es que muchas carreras no terminan siendo lo que uno espera ni termina consiguiendo el pago que uno desea ¿qué piensan de eso? ahorita lo que estoy ganando son como 12 mil pesos entonces realmente es algo que no alcanza para muchas cosas es difícil acceder a una vivienda y los lugares para vivir aquí en Ciudad de México son caros entonces prácticamente la mitad de tu sueldo o más de la mitad de tu sueldo se te va en pagar renta y ya lo demás pues es comida y pasajes y sobrevivir ¿sabes? más o menos tienen una idea de cuáles son los salarios en México ustedes o sea para hacer clase alta ¿cuánto crees que tienes que ganar? 30 clase media pues sí como 20 20 y clase baja pues como 8 o 10 8 o 10 sí la verdad es que no no sabría muy bien cómo están los salarios hay un meme o bueno es como una información lo que vi de ese meme es que según la clase baja son 12 mil pesos que la clase media son 50 mil pesos y que la clase alta más de 70 y tantos mil pesos entonces creo que son cantidades que no están este más bien es una distorsión de la realidad ¿no? y somos más las personas de la clase baja ¿tú te consideras clase baja? ah claro yo me considero proletaria de la clase baja y este eso no me avergüenza a mí porque somos la clase trabajadora pero somos tristemente quienes engordamos al capitalismo a los de la clase alta por nosotros son por quienes ellos consiguen esa riqueza que ellos tienen y que no reparten al contrario ellos tienen toda esa riqueza entonces yo nada más digo que la clase media es un invento somos clase baja y clase alta y pues como que no hay una perspectiva una conciencia de clase oye y por ejemplo para ti que te consideras clase social baja ¿cuál sería un lujo? para mí un lujo pues prácticamente es comer sanamente o comprar alimentos adecuados para nutrirte bien también cuesta caro eso sí es cuestión de varo o sea no es como lo dicen por ahí hay algunos coaches de alimentación que también tienen la percepción de la realidad bien alterada que dicen que pues tu pretexto es porque no quieres comer bien no si no tienes varo no comes bien si no tienes varo pues no tienes salud mental no tienes salud física ni emocional pues no la población no podemos pagar muchas veces ni un kilo de tortilla no podemos pagar muchas cosas llegamos así al día entonces creo que no hay una contextualización muy correcta de los sueldos en todo el país ¿para ti cuál sería un lujo? pues igual la comida ahora de que nuestros amigos queremos salir a comer o cosas así en una salidita ya te gastaste bueno en una salida entre comillas pues sencilla o barata no me fui a un lugar lujoso ajá y ya 200 pesos mínimo por persona y pues sí como un ejemplo como estudiante pues sí es como medio pesado eso de que dices bueno esos 200 pesos ya los tengo que destacar porque ya los gasté acá en la comida entonces como dice mi amiga sí la comida es como un lujo también la salud el acceso a la salud también es un lujo la alimentación la salud y la recreación también porque la cultura también está politizada ¿cómo es tu nombre? Alejandra Alejandra ¿a qué te dedicas? pues yo soy estudiante y también hago home office ok ¿qué estudias? comercio y negocios internacionales cuando sales de esa carrera ¿qué es lo que te puedes dedicar? me podría dedicar a la aduana ok podría trabajar hasta a lo mejor en el SAT ok en el SAT toda esta parte como de las exportaciones e importaciones de México esa es como mi área ok ¿cómo te llama la atención esta carrera? pues siento que es una carrera del futuro ¿no? o sea ahora que estuvo todo este rollo de la pandemia y todo esto es cuando vimos que el comercio electrónico creció enormemente y es cuando precisamente vi como tantas oportunidades con mi carrera ¿no? ok ¿y por eso elegiste esa? bueno afortunadamente ya estaba allá adentro estaba allá adentro sí pero siempre vi como que esa oportunidad de crecer en el en el ámbito del negocio bueno de los negocios este virtuales ajá entonces pues no me equivoqué que si es verdad que si es verdad por una carrera así ¿cuánto tú podrías generar afuera? bueno ¿cuál es tu idea? ¿qué te gustaría ganar? bueno o sea si trabajara por el gobierno ajá pues podría irme más o menos bien como unos 30 mil pesos al mes pero si trabajara en una agencia aduanal podría sacar muy buenas comisiones dependiendo de lo que sea que importes o sea te dan una comisión por el precio total de la mercancía entonces pues podrían ser 30 mil pesos nada más con una sola importación o podrían ser no sé 100 mil ajá sí eso es muy dependiente de lo que sea ok ¿y cuál es tu tirada? pues me gustaría trabajar en una agencia aduanal pero a mí también sí sí es nada más que es muy desgastante es muy muy desgastante ok oye ¿tos papás a qué se dedican? mi papá es abogado sí mi mamá mamá de casa si tú te tuvieras que elegir en qué clase social te encuentras tú ¿cuál dirías que estás? pues yo diría que es una clase baja pero alta o sea como que ya tirándola a la media ajá ok ¿por qué dices esto? bueno yo estudio en la escuela privada ajá este tengo la posibilidad de rentar cerca de donde estoy ahorita haciendo mi servicio social por ejemplo ajá en mi casa pues afortunadamente siempre está lleno el refrigerador ok si se platica sobre alguna que otra hay cosa que estamos debiendo pero no es como que algo que quita el sueño exacto siento que afortunadamente no falta nada si uno necesita algo mi papá siempre está como que a la disposición de de apoyarnos exacto y por ejemplo para ti ¿qué sería un lujo? ropa de alta gama o sea el estilo ya como marcas muy muy caras como no sé Gucci o algo así ok ¿qué digo? pues comprarte ropa igual de otra de otra marca que no sea de 20 mil pesos una playera claro oye y por ejemplo si tienes acceso a estas cosas ¿por qué consideras que estás dentro de lo bajo? porque no sé no sé creo que bueno yo no tengo auto propio por ejemplo siento que eso es como que de una clase un poquito más arriba que eso ya entraría en la clase media tener su auto sí yo me muevo a todos lados en transporte público nosotros vivimos en el estado de México ¿para ti la clase baja cuánto tiene que generar al mes o en tu mente como cuánto genera? pues yo creo que unos 20 mil 30 mil para una casa o sea por ejemplo nosotros somos cuatro en la casa entonces pues digo a 20 mil si eres una sola persona a lo mejor está bien un poquito más pero nosotros somos cuatro ¿y una clase media? una clase media yo creo que unos 60 mil 65 mil para entrar dentro de clase digamos que con familia o solos solos a lo mejor con familia yo creo que sí unos 80 y clase alta ¿qué sería para ti? pues yo creo que ya más de unos 100 110 al mes solos igual sí, solos y ya con clase con gente yo creo que con unos 130 150 ok y por ejemplo de tus amigos que estudian esta carrera más o menos ¿dónde dirías que está su posición social? pues yo creo que igual yo creo que igual si no es que bueno afortunadamente te digo yo estudio en escuela privada entonces como que siento que eso también como que filtra un poco ajá, exacto, sí tú este ahorita ¿cuánto tiempo te falta para salir de tu carrera? un año ¿cómo cuánto tiempo crees que tardes en encontrar trabajo? ay, no tengo idea no tengo bueno, aquí en la Ciudad de México yo creo que como un año pero si me muevo como para alguna frontera a lo mejor en unos tres meses ¿qué tanto es tu motivación? o sea cuando entraste en esta carrera ¿tenías una motivación económica más que de gusto? sí la verdad sí o sea mi idea siempre ha sido como que poder generar lo suficiente como para poder sacar a mis papás de trabajar entonces el sueño de todo hijo la verdad es el sueño de todo hijo por ahí de de unos ochenta mil pesos al mes te gustaría ganar digo creo que a todos nos gustaría ganar como para ser papás y aparte creo que es muy válido y muy bueno que uno se ponga ciertas metas pero a lo mejor no todo el mundo tiene ese contexto por eso me gustaría preguntarte tus papás como que te han inculcado eso de alguna manera ¿no? sí mi papá siempre nos ha dicho estudien lo que quieran pero estudien y pues sí siempre ha sido como de pues para que ustedes no necesiten un nombre pues sí busca trabajar busca hacer tus cosas y pues que en algún momento puedas tú hacerte de lo tuyo ¿cómo es de educación financiera? ¿tus papás te han dado algo de educación financiera? ¿sientes que no mucho? pues no siento que mucho mi papá está como muy peleado con las tarjetas de crédito ok yo también me dan ahorrar pero mi hermana estudia conta entonces entiendo que eso como que nos ha llenado un poquito más de información financiera porque pues si no precisamente esa parte pero sí o sea como sé por ejemplo con mi papá pues no se habla como de sueldos de salarios nada de eso se habla cuando hay deudas pues creo que es más como que habla con mi mamá pero como que a nosotras todavía no nos tiene no saben realmente cuál es la situación al 100% real pero digamos que ustedes no enfrentan ninguna carencia exactamente ¿cómo que crees que podría ser una deuda que pudieran tener tus padres? bueno pues la hipoteca de la casa la casa está mal está apotecada y pues no lo sé supongo que cosas como el auto y todas esas cosas que son como gastos de todos los meses sí de todos los meses ahorita tú trabajas de algo o sí estoy trabajando para una empresa de importación que se dedica como a importar directamente desde China productos para hacer productos de limpieza pero a granel así como muy a la viva pues ¿eso cuánto tiempo trabajas? como un año digamos que ya ahora que tú ya trabajas tú pagas algunas o sea ayudas en casa o no todo es para ti pues mi papá como que no quiere aceptar el dinero pero así es como que de repente yo compro una que otra cosita de la cosas sencillas así como para la despensa así como que de alguna manera mi papá lo recibe mejor en especie que si te lo das así directamente y pues mis gastos me los pago yo menos la escuela mi papá es el que todavía te paga la escuela y tú pagando tus gastos como es ahora tu percepción del dinero no alcanza para nada no alcanza para nada te impacta saber esto porque siento que cuando uno está chico pues de alguna manera si tiene la suerte suficiente extiende la mano y los papás van a poner alimento van a poner educación van a poner apoyo van a poner muchas cosas ¿no? y en el momento en el que ya no nos llenamos la mano y dices ¿cómo? ¿sabes qué? o sea ¿te das cuenta de realmente lo cara que está la vida? bueno ahorita yo estoy viviendo en Pachuca entonces pues yo me estoy pagando como que mis gastos allá y todo y es cuando me doy cuenta de verdad lo caro que está todo lo de la comida o sea toda la comida es muy cara todas las verduras comer carnes una vez a la semana porque si no no te va a alcanzar es todo sumamente caro y pues cosa que cuando estaba en mi casa de mis papás pues no me daba cuenta ¿no? o sea era de que todos los días comíamos algo y no concibes que dices bueno yo como y para mí solita es caro para cinco personas sí exacto pues creo que también en esta parte como que te ayuda a ti que organizes tus cosas digo todos tenemos que pasar por esta parte donde tenemos nuestro propio dinero y gastamos sí el golpe de realidad de ah ok esto cuesta en internet ya no lo quiero y pues sí ya toca comer marucha en diario ¿cómo es su nombre? Roberto ¿Roberto usted a qué se dedica? trabajo en una tienda departamental ¿cuál es su labor de en la tienda departamental? soy ayudante general ayudante general ¿cómo qué cosas le toca hacer a usted? pues general este limpieza de apoyo este acomodar acomodar todo esto y ir por mandados ok ok comprendo entonces su trabajo es movido es movido tiene que andar de allá para acá sí algunas veces oiga ¿desde hace cuánto trabaja en tienda departamental? no pues ya tengo 18 años 18 años ¿en ese mismo lugar? en ese mismo lugar ¿antes a qué se dedicaba? o fue su primer trabajo o cómo fue? no pues he tenido muchos trabajos he sido albañil bueno ayudante albañil vendedor de gasolina en una gasolinería valga la redundancia ¿a poco? sí ¿y cómo les va? ¿tienen sueldo o solo es de las propinas? donde yo estaba no sé los demás compañeros eran sí de lo que pedían yo tenía mi sueldo base ¿cómo que sueldo base más lo que la gente da a la hora de no mi sueldo base era aparte yo tenía mi sueldo base y los demás lo que les daba la gente ¿y alguna vez comparó lo que ellos sacaban con lo que a usted le daban? pues alguna vez pero sí me dio un poco de coraje sí ganaban más a la propina ¿cuánto le pagaban a usted en ese tiempo ¿se acuerda? creo que 50 ¿50 pesos? 50 ¿y cuándo sacaban ellos de propinas? no, ya depende del cliente ¿pero podían sacar mucho más de 50 pesos? sí, bastante ¿como de ayudante de albañil ¿cómo le fue? ahora sí lo que me daba el contratista después de ser a ver gasolinería ayudante de albañil ¿qué más trabajos ha tenido? en una cafetería ¿como mesero? ¿como ayudante? como mesero como ayudante de bar ok y ahí pues ya empecé a ganar un poco más porque pues el horario era de 2 a 11 ahora que cerrar entraba el negocio se entraba tarde pero salía tarde también ¿no? bueno aparte también se vendía cerveza claro claro de noche y sí y ahorita que está aquí de ayudante en la tienda ¿cuál es su horario? no, unas 8 horas 8 horas 8 horas 8 horas ¿es su único empleo ahorita? hasta ahorita sí ¿y cómo le ha ido aquí? pues yo creo que ya para el tiempo que tengo que ir y sí voy a lo más que otros demás o sea como que es en el lugar donde se ha sentido más a gusto a lo mejor ¿no? sí, puede ser que sí porque ya dura mucho ahí ¿no? 18 años me dice ¿cuántos años tiene usted? 52 ¿cuál es su plan? ¿cómo seguir trabajando? ¿le gustaría retirarse algún día? pues yo creo que como toda la gente seguir trabajando tener algo ya ahorrado ya para después disfrutarlo ya que haya retirado ¿ahorita todavía tiene gente que dependa de usted? sí, últimamente soy solamente soy yo ¿es usted? soy yo y una gente mayor nada más ¿como su madre? mi padre su padre ¿sí tuvo familia usted? o sea, ¿tuvo su esposa? ¿tuvo sus hijos? no, soy soltero ¿siempre fue soltero? siempre fui soltero ¿con su sueldo ¿cree que le hubiera bastado para poder sostener una familia? ¿o le hubiera resultado complicado? tal vez hubiera resultado complicado porque ahí ganaba poquito pero si no hemos sido si mi pareja también hubiera trabajado hubiera sido más hubiera sido más un poco más más factible más hubiera ser ayudados entre los dos digamos, ahorita usted por sus ocho horas aproximadamente ¿cuánto le pagan al día? a usted ahora sí que es el mínimo autorizado el mínimo ajá ¿son 250 me parece? ¿o es más? entre 300 y 40 algo así como 300 pesos el día de ocho horas de ocho horas ¿usted todavía paga renta? ¿o viva con... no, ahorita gracias a Dios no ¿no paga renta? no, nomás pagamos los... sus servicios sus servicios y... los alimentos ahorita le alcanza para lujos o no tanto muy de vez en cuando pues... ¿o cuál sería un lujo que usted se da? o sea que usted me diga bueno este es mi lujo que me voy a comer a tal lado o que hago tal... sería ir al cine a ver la película que se estrena el cine claro es caro el cine es caro el cine y este... y si uno que otros zapatos que me gustan compras esos zapatos deportivos ¿cuánto tendría que ganar usted al mes como para que usted se sintiera como que dijera gano demasiado ya soy millonario yo no me tengo que volver a preocupar de nada en mi vida unos 70 mil al mes 70 mil al mes ¿es usted tan ambicioso? sería delicioso sería delicioso ganar 70 mil al mes ¿cuánto cree más o menos que esté generando usted bueno la clase alta ¿cuánto cree usted que genere al mes? yo creo que también varía ¿no? porque también tienen que dar que pagar impuestos que la inflación y sea como todos pero yo creo que si ellos llevan un poquito más de ventaja porque tienen un poquito más de ¿cómo decirte? de experiencia claro y se sabe manejar bien en las finanzas que a uno usted considera que las personas que tienen más dinero es porque tienen como alguna educación financiera por algo tienen el dinero claro como que saben ahorrar y todas esas cosas sí bueno yo pienso así ¿a usted le cuesta trabajo ahorrar? algunas veces bueno es que también la realidad es que a veces uno no gana lo suficiente para ahorrar ¿correcto? a veces uno dice yo quisiera ahorrar pero a veces los imprevistos o las cuentas van creciendo y no da la oportunidad de ahorrar así es nos agarran así los prevenidos en Cuba sí porque siempre que uno dice bueno a mí me pasa así o sea que digo ay por fin podía juntar un dinero algo pasa algo pasa algo pasa que ya me dolió aquí que no sé quién ya se descompuso acá o sea por lo regular como que cosas así que se enfermó el perro exacto que hay que llevarlo que ahora o sea pasan muchas cosas que nos dificultan con presiones la clase media ¿cuánto cree usted que tiene que generar uno para hacer clase media? yo creo que pensaría con unos 11 o 10 al mes 11 o 10 mil pesos para poder estar como más tranquilos no tan tranquilos pero ya menos presionados menos presionados ¿siente que hay muchas diferencias en trato con otras clases sociales? también no se nota como en la antiguamente pero puede ser que sí las haiga todavía por ejemplo le pregunto porque yo he visto en varias ocasiones que digamos que la gente tiende como a sentirse más o menos dependiendo de lo que haga ¿no? cosa que es incorrecta todos somos iguales pero mucha gente que porque gana más dinero a lo mejor se sienten más o lo que sea es un estilo de seguridad y yo tengo si yo soy de esas personas que llego a entrar al teatro a ver una no sé una ópera es porque tengo el dinero para entrar a su brilla y para entrar es a ver esa obra sí porque tengo el dinero y me estoy mezclando con ese tipo de gente o sea es su seguridad en uno mismo ir a un concierto que a un baile grupero te mezclas con tu ambiente y ahí ya no tienes que preocuparte por lo económico claro claro como así justo ¿a usted le gustan los bailes gruperos? ay más o menos más o menos es en sí ¿no? ¿cuál es su grupo favorito? no no tengo ninguno pero pues de que canten canten bien ¿con que canten? con que canten no que como que agoyen ok que no arrollen que canten si a ti no te explotó la cabeza al saber que puedes tener dos carreras universitarias y aún así estar en clase baja no sé cómo es tu cerebro pero es distinto al mío porque bueno no es que nos vengamos enterando ahorita pero es una realidad bastante complicada de pronto lo que es el salario y no nada más en México o sea esto no es como de que hay es que en México no esta es una realidad que está sucediendo en todo el mundo como este hecho de que trabajas tanto y trabajas tanto y trabajas tanto y luego no tienes dinero y no necesariamente el flojo es el que no tiene dinero ¿no? simplemente que a veces las posibilidades son pocas y la verdad no sé qué sea o sea contactos el sistema está corrompido eso lo damos por hecho ¿estás de acuerdo? también también la educación financiera la educación financiera que no tenemos a ver dice Paps dice Paps que no tiene educación financiera sí o a veces no solo nos han dicho que ahorrar solo ahorrar ¿sabes? pero no nos dicen o no sabemos cómo en qué invertir en qué no invertir qué gasto si es necesario qué no es gasto necesario o sea obviamente si tomas un café porque no sea uno del Starbucks si sea uno del Deluxe como buscar ese tipo de cosas ¿no? pero como no tenemos tampoco educación financiera pues también por eso eso ayuda mucho a estar en una situación complicada a ver ahora sin trabarte no, yo siento que todavía ese peldaño está mucho más arriba o sea es como lo que decíamos ¿cómo vas a ahorrar si no tienes ni siquiera el dinero para ahorrar? o sea generando 300 pesos una familia para cuatro personas y tú todavía me dices que estoy o sea bueno no tú o sea sino de pronto uno se mete a ver unos videos de estos de superación personal y ahora resulta que hasta estoy tonto ¿no? porque no ahorro tú dices o sea está imposible ¿no? hay veces que las situaciones son imposibles y la verdad no sé cómo o sea cómo funciona esto o sea yo sé que yo no puedo hacer nada pero las reparticiones de riqueza están bastante desagradables ¿no? asquerosísimas un asco hashtag que perro asco porque verdaderamente uno ve unas cosas o sea bueno también que ya no vendan helado de 80 pesos eso me gustará mucho a mí que lo bajen de precio que lo bajen de peso no es justo pagar 120 pesos por un helado yo pienso eso ¿tú qué piensas? estamos hartos de los helados de 120 pesos y pues no sé o sea tú déjame en los comentarios ¿qué sientes? ¿cuál es tu situación? también vemos que hay mucha malinformación respecto a lo que es la clase baja la clase media la clase alta y en cuanto a salarios pero según yo lo que tenía entendido que todo es como un plan maquiavélico de que tú te sientas clase media haciendo clase baja para que no estés ahí como diciendo ay o sea como es que crear esta separación de clases también es algo mañoso ¿eh? yo lo veo así es algo mañoso entonces que no haya clases pero que a todos nos alcance traca qué gran manera de cerrar este video tú también dime qué piensas cómo te consideras tú qué son los lujos para ti en dónde sientes que se podrían mejorar estas situaciones y mandamos al PAPS directo a la mañanera a dejar sus peticiones si no, no me lo van a dejar entrar pero bueno se va a hacer el intento espero que te haya gustado mucho este video por favor no olvides suscribirte darle like dejarme un comentario ya sabes que eso me apoya muchísimo para seguir creciendo y pues nada yo soy Eva María Beristain y nos vemos en el siguiente video quiero hacer un experimento un experimento ¿ya? ya gracias al cielo por darnos estas entrevistas estuvieron muy padres gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!